tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes solo comen pasta tengo a mi gente diciéndome basta modo shinobi y no es roca nata bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción estamos aquí para reaccionar esta última parte de lo que es esta entrevista que habíamos está viendo de lali y vamos a ver cómo cerramos uno más dale uno más hola quién habla hola cómo están las chicas y cómo estás tu nombre camila camila te está escuchando marianita cómo estás bien 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 ahí montó explotó y te reforzamos uno más dale uno más hola quién habla hola mi nombre es y ahora cómo estás y ahora bien y todo bien bueno contarle a la ley que voy siempre a verla con todos sus shows con mi tía tenemos entradas para estar arena ahora vamos a ir a la voz también así que nada con rosa gracias gracias por el tiempo invertido no te amamos literalmente y me ayudaste un montón en todas las circunstancias que tuve siempre tu música estuvo al lado mío así que nada agradecerte agradecerla a mi tía que me apoya y creo que es más fan de vos que yo no como se llama tu tía marcela un beso a marcela y un beso a vos reina y viste la música tiene eso es la mejor compañera de la vida un beso reina me alegra que estés bien beso chao 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 bien me encanta montón montón de mensajes ahí al cortito azúcar dale pero está listo la gente que le quiere expresar su amor a la ley si su próximo álbum iba a salir este año mi minuto con la ley es en mendoza en el show en el arena maipú yo estaba llorando en el primer tema no podía verla de las lágrimas que me caían y en un momento ella mira hacemos contacto visual y me dice como que no llore y bueno y un mejor momento de la vida claramente que me encanta me obsesiona de hecho a veces me distraigo de las coreos por por mirar porque me parece lo más del mundo ver las que pasa lo que les pasa también es como es un poco la tarea del performer para mí como uno sabe o por lo ahí pasa lo que acabas de hacer viste el que lo recibe el que recibe el que recibe la mirada o el que recibe el gesto o el que le cambias la experiencia también de solamente ver el show a que a que sienta que está siendo visto que está ahí y aparte miro y a veces ni me están mirando pero están en unas divertidísimas entre amigos hay gente de espaldas al escenario por ejemplo por momentos bailando con los amigos y me parece la cosa más linda de ver pinta boliche re miro y a veces miro gente como viste como que está en otro mood de la gente que tiene alrededor y digo por qué estar acá tildadísima no que o que lo trajo cuál será su historia por qué o porque a mí o veo gente re emocionada pero emocionada de que le está tocando una fibra algo de lo que está pasando y digo que me dan ganas de darle el micrófono decirle contame por qué estás acá porque viniste porque está tan interpelado o interpelada que te que te movilizó para comprarte la entrada venir hay gente que la ves de pronto sola capaz no fue con amigos está en renuna sí el otra vez en creo creo que en mendoza me mostró en el vídeo de una señora que estaba atrás de todo en una señora grande que estaba con su carterita y ella no le preguntaron y había ido sola y estaba como en su salsa que hay muy de todo es muy lindo eso estamos estamos con la ley pero tenemos que ir cerrando porque está la verdad es un día de notas no queremos cagar a nadie pero habíamos preparado algo que cada uno te diga algo y no quiero no quiero privar de eso me gusta y va a empezar harry el momento pistola no sé bueno con ritmo lo tenemos que hacer con ritmo son unas líneas la consiguen a escribir algo es cada uno que le escriba a la ley lo que quiera me gusta de eso porque anita es la más fan anita cuando entró acá le digo tu sueño cuál es te lo voy a traer quién es tu sueño la límite no la liga inaccesible me estás jodiendo qué grande gracias anita lali digo lali no tu carta vamos tu carta dale cada uno su carta con esto y cerramos a ver con quién vamos vengo otro día pronto dale vas a volver eh vengo vos siempre me invitás siempre yo le dije a lali escuchá esto para vos se ve vos tenés que hacer radio conmigo claro ya estaba creciendo no sabía que era imparable el tema pero en el momento usted es grande ya ni yo voy a estar acá porque vos tengas 60 y yo estoy como acá y vas a venir me vas a decir llegó el momento y yo te voy a esperar ok pasame la pastilla auspicia artrosis pero yo te voy a esperar ok bien harry tu carta para lali dale querida lali voy a usar este medio para hacer una confesión la evolución de mis sentimientos hacia vos fue totalmente binaria de cero a uno un día me despertabas una absoluta indiferencia actriz juvenil y dola de preadolescentes me al otro día sin que me diera ningún gris ninguna moderación sin saber por qué me encontré pensando necesito esta mujer en mi vida necesito hacer un asado para ella y sus amigos prepararle un gin tonic escuchar sus problemas llevarla a lugares cuando tiene el auto en el taller convidarle flores cuando se quede sin necesito reírme de sus chistes presentarle a amigos solteros quedarme a ayudarle a lavar los platos después de juntarnos a comer en su casa también me gustaría vendarle los ojos y atarla a la cama bueno 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 pero siento que primero deberíamos consolidar esta amistad a los platos primero está bien por eso querida lali no quería que dejaras de saberlo cuando necesites a alguien que te brinde atención, cariño, amistad o nudos firmes acá estoy tu futuro amigo harry bien me encantó pará 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 todavía no todavía no porque esto de cala 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 me gustó es una experiencia te iba a decir que todos te querían chapar y que cada uno acá hace su carta, su motivo pero bueno dale con mucho ritmo me gusta si bueno lo mío empieza así hola lali hola hola podría hablarte del tiempo que pasé viendo todas las novelas en toda mi infancia, mi adolescencia escuchando tu música pero me quedo con lo que sos para mi generación una mina genuina fresca rápida y vulnerable también porque hablas de eso y así te expresas apasionada y comprensiva cálida y estrella las dos cosas estás comprometida y sos profunda no me siento especial yo creo que nos pasa a todos esto de que te admiramos pero sobre todo que te queremos muchísimo sin conocerte bien me estás matando gracias me estás emocionando y vos boludo pero pasa que sí tampoco quiero sé que estamos apurados pero si no seguimos otro día dale rápido lali yo siento que mandero y represento a muchísimas chicas que estaban en la fila 8 y sintieron que les guiñaste el ojo aunque era la 8 del super pullman no estábamos cerca estábamos lejos y te amé mucho tiempo te sigo amando merendé todas las tardes con vos y fui muy feliz a tu lado del otro lado de la pantalla y quiero que sepas que muchas veces me peleé para ser vos aunque medía el doble era dificilísimo decir yo quiero ser lali no te elegían por alta y no y perdía pero bueno quiero que sepas que yo firme defendí ese lugar y eso te quiero mucho te admiro mucho sos una masa gracias que lindo estoy emocionando un poco yo chicos estoy quebrada que amor Anita gracias el mismo más cortito Mariana primero me pareces una referente del talento el trabajo y la perseverancia sos la diva del pop definitiva Lady Gaga quien te conoce aunque I love she war andres vengo a darte tres motivos por los cuales deberías besarme a mí primero huelo muy bien segundo chapo todas las semanas en sex de Muscari entradas en alternativateatral.com no 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 pero bien metido bien metido aunque con un firmo un pico me conformo estoy muy entrenada tres siendo soltera que estos labios hayan besado los de lali me hypea muchísimo el mercado te quiero te quiero Evelyn Bolton bien se viene se viene o no se viene se viene ay el chapé se chapó se chapó Evelyn y se ganó el premio mayor buena Evelyn hermoso muy cortito dale en vivo en vivo cuando me dijeron que tenía que decirle algo a lali dije soy demasiado vieja para que me guste tanto lali y pensé te criaste con Liza con Cher con Beth Middler pasaste a Madonna a Lady Gaga hay un referente en el mundo que pueda estar a la altura no pero los de radio a lo mejor lo entienden ahí pero me gusta que lindo lo voy a resumir porque nos van a matar querida Mariana Marianita yo me crié viendo El Zorro Pipo Pescador y Margarito Tereré no vi Rincón de Luz ni empecé a seguirte a los 8 años sin embargo entré Fenómeno Lali tarde pero entré por ahí le da bronca al fan como cuando vinieron los Stones y amigos míos se compraron la discografía un día antes para empezar a escuchar para entender los temas pero entré te quiero decir que te admiro como artista tu carisma tu rapidez tu gracia tu talento ojalá hubiera tenido la idea cachete sierra pero no fue así así que desde mi lugar te tiro mucho gracias por venir gracias Mariana toma hasta el vaso tiramos ahí y ya se tiró todo se tiró todo de eso se trata de eso se trata este hay palabrita ahí si se pusieron bien sentientales aquí para cerrar la entrevista todo bien no me lo esperaba no me lo esperaba este final hemos visto varias entrevistas y nunca habían acabado así exacto pero buen final este no sé interesante bueno bueno tiene toda la onda de una entrevista pues nada eso fue todo por la reacción de hoy recuerden ir a ver las otras partes que ya están arriba en el canal vayan a enseñarnos en nuestras redes sociales y vean también nuestras abstracciones y esperen más nos vemos adiós y no fuimos bueno el apartamento en privado me pedía que le diera un concierto le dije que por menos de un beso no canto y no fuimos y no fuimos